Buenas tardes, le saluda Abel Álvarez, ya son las 5 y esto es Noticias 62 en vivo con los temas más importantes a esta hora. ¿Qué tal? Le saluda con gusto Priscila Trejo, bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con esto, vamos precisamente a Pasadena porque padres de familia, maestros y alumnos de una primaria en esa ciudad mantienen su lucha por evitar el supuesto cierre de ese centro educativo. Lo último de esta controversia lo tiene José Branco al que nos enactamos. En este instante, José, platícanos más cómo va todo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, en un comunicado de prensa del Distrito Escolar de Pasadena dice que a consecuencia de la falta de vivienda la cantidad de niños que asisten a las escuelas va disminuyendo. Esto afecta la inscripción de los estudiantes y la falta de fondo de gobiernos estatales y federales. Con pancartas así comenzó alzando la voz de los niños de la escuela primaria de Roosevelt, una lucha que han venido cargando por más de 5 años. Para los padres la falta de recursos es simplemente una excusa. No nomás lo empiezan a hacer con escuelas elementarias, lo van a hacer con middle schools, con high schools. ¿Por qué va a hacer eso? Que por el dinero, que por el dinero. ¿Por qué entonces se la pasan restaurando todas las escuelas y luego las cierran y las rentan a escuelas charters? La preocupación de esta madre, Luz Elena Flores, dice que tiene un hijo en clase de educación especial y al cambiar a su hijo de escuela tendría que caminar largas millas. Cuando él se enferma a mí me habla, no, tu hijo está enfermo, necesitas venir por él. Y pues yo no manejo, tengo que venir caminando por mi hijo. Ahora si me lo mandan a otra escuela me va a tocar caminar más para ir a recoger a mi hijo. Mi hijo usa silla de ruedas, tengo que ir a recogerlo en su silla. Según informes del personal del distrito dirigido por el superintendente interino David Verdugo, presentó cuatro posibilidades pero tenía una clara preferencia por un plan de cerrar tres escuelas, tales como las primarias Franklin Jefferson y Roosevelt. En este momento los padres y las autoridades del distrito escolar están llevando a cabo una reunión donde esperan una decisión. Los padres esperan un milagro y los funcionarios del distrito escolar están esperando un mejor ambiente académico para los estudiantes hoy y en el futuro. En Pasadena, José Ebran, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.